El equipo oaxaqueño de fútbol americano, Guerreritos Zapotecas, jugará por primera vez un torneo oficial de la Liga de Interprepas de Puebla, así lo anunció el entrenador Iván Quintero. Asimismo, destacó que desde los primeros días de enero se comenzó a trabajar con miras a su próxima participación en esta liga de fútbol americano con sede en Puebla. Aseguró que la convocatoria continúa abierta para el reclutamiento de jugadores en la categoría infantil. Cabe destacar que los nuevos jugadores podrán entrenar con niños de su misma edad y peso, donde aprenderán reglas, técnicas y tácticas de fútbol americano con entrenadores sumamente capacitados. El entrenador dijo que este trabajo se hace con la finalidad de enseñar en equipo el respeto al jugador, así como inculcar valores de la sociedad a través del deporte. Iván Quintero informó que el torneo de la Liga Interprepas arrancará el sábado 11 de abril, en la que está confirmada la participación de los equipos Guerreritos Zapotecas de Oaxaca, Leones Rojos, Búfalos, Universidad Madero Puebla, Lobos Grises, Leones Negros y Halcones. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.